Hoy brindaremos con los colores de un país insular africano. Salud! Comenzamos en nuestra copa de shot con almíbar, agregamos licor de melón, mezclamos bien, pasamos a la segunda capa con ayuda de nuestra cuchara de disco con triple sec amarillo. La tercera capa era una mezcla de blú curasado con ron. Y un saludo a todas las personas de este país que forman parte de las islas mascareñas en el océano Índico. Para la última capa utilizaremos granadina y ron para hacerla menos densa. Y así tenemos los cuatro colores de la bandera de la República de Mauricio. Y recuerda, like y follow para más.